En este tutorial te enseñaré a sacar el motor de una moto Lo primero que tienes que hacer es vaciar el refrigerante Abre la manguera y espera a que se vacie Puedes volcar la moto para sacar algo más Después, saca el aceite de la caja de cambios Busca el tornillo que esté más abajo y ábrelo Tanto para el refrigerante como para el aceite Si los vas a volver a utilizar, limpia bien el recipiente donde los vayas a vaciar Aquí igual, hueca un poco la moto para sacar más aceite Después, vuelve a poner el tornillo Quita el asiento y el depósito con sus tapas Para sacar el depósito, cierra el grifo y saca el tubo de gasolina Desconecta todos los cables y el tubo que llega del refrigerante al cilindro Abre la parte de arriba del carburador y sácala Quita la tapa del piñón que lleva dos tornillos y saca el piñón Para sacar el piñón, en este caso hay que quitar un clip Desconecta el cable de embrague Desconecta el cable de embrague Afloja los tornillos de la parte delantera que sujetan las barras del motor Y los de arriba, quítalos Haz lo mismo en los dos lados Por último, aflojas los tres tornillos que sujetan el motor Al de adelante y al de abajo, quítale las tuercas Quita también esta barra para poder sacar el motor Este es el tornillo que tienes que dejar suelto, con la tuerca puesta Con la ayuda de una llave Allen, saca el tornillo de delante Sujeta el motor y saca el tornillo de abajo Por último, suba el motor para sacar el tornillo de arriba Que no se te olvide sacar el cable de embrague del enganche que tiene en la caja de lámina ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!